Se llevó a cabo la elección de las Mesas Locales de Participación Efectiva de Víctimas 2017 a cargo de la Personería Municipal. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1448 del 2011 y sus decretos reglamentarios 4802 del 2011 y 1084 del 2015, hemos culminado con la elección de los miembros de la Mesa de Participación para las Víctimas en el municipio de Barranca Bermeja para el periodo 2017-2019. Contamos en este proceso de elección con la presencia de diferentes instituciones como la MOE, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, Regional Bandalna Medio y todas las diferentes organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de víctimas de donde se eligieron los representantes de esa mesa y damos un parte de satisfacción y de tranquilidad frente al proceso surtido. Luego damos la bienvenida a esa nueva mesa para que siga trabajando en pro de las 63 mil o más víctimas que tenemos en el municipio de Barranca Bermeja. Quedó constituida por 22 integrantes de la siguiente manera, coordinadora Simona Vásquez, en integridad física Sor María Zampallo, en violencia sexual Luz Bejarano, en desplazamiento forzado Maritza Meneses, Luz Miriam Cristancho, Luz Almanza, Nelly Galvis, en afro Sandra Moreno, en LGTBI Yajaira Sierra, en mujer Gloria Amparo Suárez, en jóvenes Caterina Santana, en adulto mayor Magdalena Retamoso y en discapacidad Marta Oliveros.